La verdad es que para nosotros es una alegría y más que una alegría es un orgullo de tener aquí a Don Aquiles, director de esta banda instrumental de la Escuela Emprender de Osorno. Para nosotros ya también es un deleite tener una banda de esta categoría. Yo quiero saludar a estos niños y a estas niñas que han viajado desde Osorno hasta acá para llegar al Congreso Nacional, donde aquí veremos y escucharemos y aplaudiremos sus canciones. Esta es una banda instrumental estudiantil del Colegio Emprender de Osorno. El año 2000 la formé y hace el 2007 estuvimos por acá, le hicimos un saludo protocolar a Don Eduardo Frey cuando era presidente del Senado. Está compuesta por ahora 36 niños y hay un semillero también, una banda inicial de 10 niños y también una banda intermedia de 20. Este año se me dan 4 pero ya ingreso 15. Y para que se fosguen y tengan la experiencia después de estar en estas líneas tan importantes como estar acá en el Salón de Honor del Congreso.